Continuamos amigos, tenemos gente del Teatro La Sala, antes que nada recordar que el viernes próximo viene el director de UT Sosa, Walter Sosa, miembro del directorio de UT, va a estar por aquí en Andares, estamos gestionando que el martes próximo venga la directora del VPS, la señora Elvira Domínguez, que ya está un par de veces en el programa, tiene algunos proyectos, bueno, que están siendo bastante, con la falta de muchos trabajadores por allí y que está muy vinculado a los médicos, en fin, andan elaborando un proyecto, queríamos que viniera a difundir, y además por qué no decirlo, que estén los tres directores del VPS en diferentes etapas, dándole un saludo de fin de año, porque se está terminando el año, ya se viene el año y como se viene el fin de año, también se están viniendo fines de curso, fines de clase, de todos privados, públicos, viene de todo y hay fiesta, y hay fiesta, y ahora tenemos acá a Natacha Blanchet y a José Amaral, que vienen por el tema de que hay finales de curso, adelante ustedes. Bueno, venimos a contar un poquito los cierres de los talleres de Teatro La Sala, va a contar primero José, que arranca el miércoles, a ver, cuente. Arrancamos mañana ya con la muestra de Teatro Improvisado, Mamushka Teatro Improvisado Mamushka Teatro Improvisado. Ay, lo dijiste perfecto. El problema tuyo es el inglés, Mamushka. Y vas por buen camino igual. Es una obra de improvisación. ¿Cuántos son? Con dinamismo somos 17. ¿Y todos van a improvisar? Más vale que yo, no es lo que falta, no sé si 15 o 17, decimos 17 por las dudas. Sí, ahí está. Compañeros, no se enojen. Improvisamos todos, y es una dinámica de grupo en la que hay interacción con el público. ¿Y cuál es la improvisación? Vamos, podemos empezar por hoy. Estaba terminando, aparte porque el jueves, el miércoles es la muestra de taller de teatro, el jueves es la muestra de ballet y bueno, hay que trabajar. No se nota igual. Hola. No se nota, soy Shrek, estoy empezando Fiona en realidad, sí. Pero cuando baja el... Bueno, ahí está, ahora me estoy transformando. Bueno, no, que... Sí, eso, una combinación complicada. A ver, José es alumno del taller de improvisación que se dictó este año. O sea, se dictaron dos talleres con Piero Datol. El de teatro, teatro de la manera más, este, formal. No, Romero, Romero. Si, vamos, ahí está, ¿no? Decirlo, teatro, teatro y además un taller de improvisación en el cual es lo que está contando José, que es la muestra. Yo sigo zaraneando las manos verdes por acá. Pero es eso, entonces lo que ellos trabajan durante el año son herramientas para improvisar. No es que uno se para ahí y hace lo que le parece. Hay códigos, hay herramientas. No se ha explicado nada. Yo iba por ese lado. Por eso tenía que venir yo. Estás improvisando. Bueno, siga igual. No cuentes mucho a la boca, no de mucho. Que vengan, vengan a verlos. ¿A qué hora es? A las 9. Muy bien. Bueno, es este miércoles a las 21 horas y el próximo miércoles a las 21 horas. ¿Son dos miércoles? Sí, no, otro más. Tenemos tres miércoles. ¿Esta función continuará? Por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces la idea es, o sea, está abierto obviamente para todos los parientes, primos, vecinos y todo. O sea que no te cobran entrada. Sí, te cobran entrada, por supuesto. Ah, chiquito. Y sí, de algo tenemos. Se viene enero y febrero de corazón. No, está abierto. No, la entrada igual es modica. Sale 120 pesos, una entrada popular. Esta cara no la ves gratis. Es larga. Precisás dos chillas. Ay, ay, ay. Qué combinación. Y yo acá, ¿eh? Sí, dale. Bueno, nada. Miércoles, 21 horas, 120 pesos. Van a estar más adelante. Otra cosa que quería contar. Ayer fue el cierre de la muestra de teatro, del taller de teatro, teatro. Así, teatro. Teatro. Que se llama Cepelio, la hora que trabajaron ellos. Cepelio va a estar el lunes que viene también a las 21 horas. Aquellos que quieran verla también pueden ir a la sala. O sea que el tiempo de la sala va a estar completito. Va a estar completito. Esta semana tenemos mañana a las 21 horas Mamushka, también. 120 pesos. Jueves, sí. Jueves primero, el cierre de la muestra de ballet que trabajamos a Alicia en el País de las Maravillas. A las 20 horas. Esa también hace improvisación. Esa es parte. Es terrible. 21. A las 20. ¿Qué? A las 7, a las 19. No, no. Imposible. No. A las 20 horas. Igual ahora el viernes estamos acá de nuevo. No, bueno. A las 7 no puede ser, negro. Perdón. Tengo acá una ascensor. No, le estás hablando en la cámara. Tengo una ascensor. Tengo acá de Lico que le está hablando. Estoy razoncando a los niños. Lico la conmigo. Callate, Buri. Eso. El jueves la muestra de ballet. El viernes la muestra de piano de los cursos de Susana Pareja, en el que van a tocar mis niños también. Ah, el centro rojo. Sí, porque tocan lindo. La verdad, se pelean, pero también tocan lindo. ¿Cómo estuvo lo de Venega allá en Canelone? Precioso. Un lujo. Fueron los chiquilines con Sebas. Estuvo muy bueno. Buen público. Todos contentos. Hizo un taller lindo también ahí con el órgano. Muy lindo, muy lindo. Ese fue como el cierre de lo del órgano de este año. Estuvo muy bueno. Así que... Aclaremos porque vos y yo sabemos, pero en la audiencia no. Es cierto. Es decir, yo le pregunté cómo había estado. Le encuentro con... Dame el nombre de Piel. Cristina. Cristina Venegas. Vanegas. Vanegas. Sí. Que toca el órgano. Yo la vi tocar el órgano en la iglesia de Las Piedras. Ahí está. Un órgano restaurado en el cual participó entre otros organismos y algunos privados como el Teatro La Sala. Exactamente. Para recuperar ese órgano. Ahí está. Que esta señora después fue a tocar también a la Catedral Canaria. Se hizo un ciclo. Ya vinimos algunas veces a invitar. Tocó Cristina, tocó Ezequiel, vino una brasilera, Anne Schneider, que también hizo un concierto. Bueno, este era el último concierto del año en Canelones. Ahí está el cierre del proyecto. Porque si no dijimos algo colgado que podía quedar descolgado. La idea igualmente es que el año que viene hay propuestas para trabajar. Se habló con el padre Mateo también para coordinar con la iglesia para que sea algo que continúe en el tiempo. Terminemos. Miércoles, Mamushka, 21 horas. Jueves, Muestra de Teatro de Ballet, Alice en el País y la Maravilla. Precioso, abierto a todo público. Viernes, Muestra de Piano, Entrada Libre. Las otras valen 120. Ahí tenemos la ficha de Mamushka con las fichas. Y el domingo también de nuevo la... Ahí está, mirá, la ficha de Mamushka, precioso. Y ahí tiene el horario y todo. No te traje el de ballet, viste, así no metí la pata, pero bueno. Bueno, eso, miércoles, Mamushka. El miércoles que viene también, jueves y domingo la muestra de ballet. Y el viernes la de piano. Y la semana que viene, si querés... ¿Con algunos interesados, informarse al teléfono? 2364-3346. 2364-3346. O volví al 099-430-362. Bien. O al Facebook de la sala. Gracias. ¿Tenemos algo para sortear? Tenemos algo para sortear, muy bien. Ya no me da el tiempo. Bueno. Lo sorteamos después. Lo sorteamos después. Pero no me da el tiempo. Lo tenemos para sortear la otra semana, no me dejás terminar de verlo. Ah. Bueno, para la otra semana. Dale. Vámonos con el 40, que es el pericón. Pericón, que hay una cantidad de niños esperando porque se conectaron por Facebook y le dijimos que íbamos a pasar. Ya pasamos dos del pericón, seis escuelas, en conjunto con el municipio, con Cultura Canaria, con las escuelas, por supuesto. Allí estuvo el director departamental Ibarra, que le hicimos una entrevista. A la compañera María, ¿no? María, no me acuerdo. María Torres. María Torres. Esta chiquilina que está siempre ahí fue quien estuvo conectada con las escuelas. Y bueno, queremos que los niños se vean y la mamá que se le cae las babas también. Adelante. Gracias.